Muy buenas a todos, yo soy Retros99, pero pueden decirme Retros, el día de hoy en este caso tenemos una nueva serie, aquí tenemos Resident Evil 4, el cual intentaremos pasarlo, en este caso es la edición de Wii, y pues bueno, sin más por agregar, comenzamos. Durante las inmemáticas, no voy a hablar mucho. Y hit the peaceful little town, with a devastating blow crippling its very foundation. City. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With a whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Resident Evil 4. It's not a bad thing ever since that horrendous incident. Bueno, y vamos, el inicio. I received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family. Porno, why am I the one who always gets me short in a mistake? El inglés españolado. Bueno, aquí ya vamos en el pueblo, un pueblo ubicado en una parte de Europa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí ya iniciamos. Bueno, antes que nada acabo de recalcar que yo normalmente lo jugaba en la versión de Gamecube y pues sí está un poquito incómodo jugarlo en Wii, la verdad, ¿para qué les miento? Así que nos espera una larga aventura y ahí puede que cometa algunos fails. Ay, pero a ver cómo nos va. Más o menos aquí sé ya los controles. Bueno, aquí encuentran acá. No hay nada. Forastero. ¿Qué modales? Qué guapo. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lórgate, cabrón. Sorry to open up. El tipo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Freeze! ¡I said freeze! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Detrás de ti, imbécil! ¿Cómo se va? ¡Ahí está! Ok, esto fue más fácil de recadir. Creo que estoy algo acostumbrado a pasármelo en el modo difícil en el Gamecube. Tienen mucha vida. ¡Freeze! Ya se echaron a los policías. ¿Tiene todo bien? Ok. Tiene un local hostil. No tenía la opción de neutralizarlo. Todavía hay otros alrededor del área. ¡Suscríbete y empecé a la ciudad! ¡Tengan todas las medidas necesarias para salvar al sujeto! ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Entendido! Bueno, aquí vamos. Tenemos a los primeros enemigos. Sí está un poqu... Sí les digo que sí está un poco difícil manejar. Bueno, para mí. Yo soy más de control clásico. Sí está un poquito... ...complicado manejar el sensor. La pistola con sensor de movimiento. Voy a dar el intento. La verdad. De una vez les digo... Creo que me van a esperar muchas muertes. No, ya empezamos mal. A ver. A ver. Detrás de mí. Ahí. La cabeza. Basta, hijo de puta. Qué guay, todo que está detrás de mí. Ahí está. Bueno, pues ahí. Ahí va. Algo que sí no me gusta. Es que, pues en los... Bueno, por lo menos en la versión de Gamecube. Que me lo pasaba en modo difícil normalmente. Lo gracioso es que siempre me mataban en las cinemáticas. En las cinemáticas donde tienes que apretar los botones y todo eso. Ay. No, no me gusta. Ahí está. Ay. Ay. Al rato que entra al castillo, al castillo, no me quiero imaginar cómo me voy a ir. A este perro, si lo ayudamos, creo que nos ayuda. Nos ayuda en la batalla contra un troll. Una especie de troll gigante. A ver. A ver. Aquí hay trampas. Por acá había uno. No me acuerdo. Ay. Es que ya está también un buen tiempo que... Hace un buen tiempo que no juego. El Resident. Ay. Aquí está. Ah, no sé. Ay. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Un forastero! Hola, soy un forastero. Voy a tratar de usar el cuchillo lo más posible, porque no quiero que se me acaben las balas. No. No. ¡Nos voy a romper a pedazos! Ah, sí, estos tipos. ¡Detrás de ti! ¡Uy! ¡Cácil! Gracias por avisar. Te lo agradezco. Ahí está. Ahí está. Ya se acabaron. ¡Uy! Esta planta... ¿Qué es esto? Ah, es una mano. Oh. Mira qué rico. Misiles. ¡Un forastero! ¡Avisad a los demás! ¡Decadí! Ahí van los chismosos. Los lichos del pueblo. Ah, aquí... Hay un tipo. Míralo. Sí, ya me lo sabía. Sí, ya me lo sabía. Ah, Lord Saddler. Lord Saddler. Bueno. Vamos en la parte... Donde se complica... Recomillas un poco más. En el centro del pueblo. Ah, ah, por cierto. Si recién van a jugar el juego... Les aviso... Les doy un aviso... Para que tengan cuidado. Básica pregunta, Hunnigan. Desculpe de escuchar eso. Te envío un manual de juego. Espero que lo encuentres útil. Voy a mirarlo, gracias. Bueno. Les decía... Una vez que estás ahí con el... Luchando con esos tipos... Salen unos de motos... Unos... Doctor Salvador. Los ganados que tienen motosierra. Pero para ello... Para que no te topes con ellos... Con las balas y el arma que tienes... Hay que tener cuidado... Por donde vas a acceder. Yo siempre me voy por acá. Aunque no me vean. Acá. Ah, por él. Bueno. Aquí agarro. Ay, creo que ya me vio. Ay, la regué. La regué. ¿Qué es esa música? ¿Qué onda? Aprovecha el bug. ¡Órale! ¡Épale! ¡No manches! Ay, la regué. ¡Rápido! Ay, ya me agarré. ¡Detrás de ti! Y eso que solo es el principio, Dios mío. Ok. Manejarlo con el Wiimote... Está siendo algo más difícil de lo que creí. Bueno. También puedo agarrar la escopeta... Que está adentro de una casa. Pero si me meto a esa casa... Va a aparecer un... Un... Un tipo con motosierra y... Pues la verdad es mucho más fácil... Pasar a esta parte sin la escopeta. ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Por él! ¡Los puede romper las pedazas! ¡Ah! Estoy ya en frente de todos. Ah, qué... Ahí está. Ahora sí. ¡Dale! ¡Órale! ¿Y me...? ¿Cómo me molestan eso? ¡Ay! ¡Ay! Gracias por avisar. ¡Ay! Tengo que recargar... A ver... Si no me... Si bien no me falla la memoria... Aquí una planta... Sí. Vamos a usarla. ¡Ay! ¡Qué menso! Se me había olvidado que tenía otras... Que tenía... ¡Ay! De haber sabido. Ah. Bueno, primer regazón. Lo cargamos rápido. Así. Ah, también otra cosa. Si te vas... Si te vas... Si te vas por este camino... Al final... Te espera también otro... Otro enemigo con motosierra. Así que... Aguas. ¡DETRÁS DE TI! ¡DETRÁS DE TI! ¡Cállese! Ahí nos... A ver... ¿Dónde están los demás tipos? Ahí nos... ¡Ay no es...! ¡Hombre! Este tipo que falló en las patadas... ¡Uy! Gracias por avisar... ¡Ay no, 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 no! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Recarga! Acá... Acá... Cabeza... Segunda oleada... ¡Vengan! ¡Para todos tengo! ¡Un Forastero! ¡Vengan guapos! ¡Cógedlo! ¡Cállese! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Ay no es cierto! ¡No me salió el chico! No sé si sabían pero... Puedes también... evitar los cuch... Puedes evitar también los cuchillos... ¡Oh! ¡Vienen por detrás! ¡Ugh! pero no me quito vida ahora vamos a recargar jeee se pone a recargar esta muy incómoda ay dios, esto pinta una masacre detargar, detargar, detargar recargar, detargar no me quito vida esta caindo oh viene masacre anda oh viene masacre ah oh oh o Oh, ¿de dónde salieron todos? No sé cómo, ese fue pura chiripa. ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Ah! ¡Detrás de aquí! ¡Ah, ya se acabó! No, es solo al principio. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Suttler. Lord Suttler. Oui. ¿Dónde están todos? ¿Bingo? ¡Ay! ¡Ay! Lo que más era. Bueno, si se fijan, estos eran los policías. Se supone que son los policías que iban acompañándome. Bueno, vamos a agarrar ya aquí los tesoros. Bueno, ahorita más que nada hay que en todo este pueblo hay munición y todo para recuperarnos para que podamos rendir. Bueno, antes que nada, pues, quería comentar que este es mi primer gameplay, así que digamos que puedo considerarme algo noob. No sé si se han fijado, pero sí, no, mantengo, me cuesta un poquito expresarme una disculpa. Pero, pues, yo creo que con el tiempo, pues, uno sí va agarrando más confianza y todo. Esta es la casa que les decía, chavos. Yo no les recomiendo que se metan aquí, aunque aquí allí está la escopeta, pero una vez que entran les aparece un tío con motosierra. La escopeta está arriba. Sí, esta sí está arriba. Aquí está. Bueno, acá nada. Ok, sí, sí. Ah, toda la escena de acción. Ok, genial. Aquí arriba te puedes encontrar una joya. Que estas, una vez que desbloqueas la tienda, puedes venderlas y ahí recolectas juntas pisetas. ¿Qué son las pisetas? Ah, sí, esa es la moneda de este lugar. Tengo entendido, disculpen mi malancia, tengo entendido que era la moneda de España, creo. No tengo entendido, no he gogleado. Bueno. Ah, sí. Falta esta casa. Rápido, que ya me urge. Ah, mira, este bug. Ay. Ay. Ah, no hay nada. Qué triste. Ay, bueno, estos son los misiles de la escopeta. Bueno, al rato la pruebo. Me gustaría, me gustaría usarla ahorita, pero no quiero gastar varios, la verdad. Bueno, vamos a combinar. Bueno, una comentada rápida. La hierba roja combinada con la verde te restablece toda la vida al límite. Y con la... Mientras que la hierba amarilla, que es la que acabo de combinar, te incrementa un poquito tu salud. El límite de tu salud. Ah, sí. Creo que aquí también. Creo que aquí hay munición. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Ahí está. Ay. Ah, me da mucha flojera esa partida. Se tarda mucho. Se tarda mucho. Qué sal. Se ve todo el escenario. Ahí también, si se me escapan algunas que otras cosas, unos tesoros, pues la verdad ya llevo un buen tiempo, unos tres meses que no juego Resident Evil. En el Gamecube. Y pues sí, creo que siento que estoy algo oxidado. Aquí no hay nada. Aquí hay una nota. Bueno, ya. Aquí viene la parte... Aquí ya... Aquí ya se... La parte más interesante. Si se te llega a caer la joya La joya Ahí al pozo Pierde bastante valor Así que abuzados La música toda tética Sorry Aquí no hay nada Ah, estas cosas las tienes que destruir Son 15 en total Una vez que las hayas destruido todas Buhonero Así se llama el tipo del mercado Que pronto van a conocer Te regala un arma Un arma muy buena De hecho mejor que esta Está bueno, aquí hay otra Es bueno, eso fue fácil Creo que aquí arriba había otro tipo Así Se escucharon unos pasos Ah, ¿dónde está? Oh, misiles Que onda Ay, este tipo de incestor Estos tipos Bueno, aquí Otra joya Bueno, aquí Otra joya Si me ven Si me ven No sé si notan No sé Que estoy como que algo acelerado Pues es porque Pues a mí se me ocurre grabar Casi a las 12 de la noche Y pues la verdad Yo quiero parar este gameplay Una vez que hayamos llegado al castillo Y pues sí Nos espera un largo camino ¿Ya me sube arriba? No, creo que no Ok, hay algo Ok, hay otro Y con ese llevamos cuatro Y aquí hay otros dos Ay, eso me cansó la mano Seis Y ya las demás están en el cementerio Que al rato nos dirigimos allá Bueno Ah, se lo olvidaba Aquí Aquí hay un tesoro Bueno, aquí ya tenemos nuestro primer tesoro Para ello necesitamos la escopeta Y destruir la escopeta Bueno Aquí viene una de las partes que menos me gusta del juego Porque aquí tenemos nuestra cinemática Bueno, en el Gamecube En el Gamecube ahí te cambian todos los botones En cada cinemática Y pues sí, tienes que reaccionar rápido Pero creo que en el Wii nada más es picarle a A y B Bueno Aquí es mover el control ¡Vamos a necesitarlo! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Venga, me gustan estas partes! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Joyas Voy a alejarme un poquito del televisor porque si me está fallando la camarita esta A ver Me hubiese gustarlo jugar con control de Gamecube en su versión y jugarlo en el modo profesional Pero Lastimosamente el Wii que tengo, como es una versión más reciente Les quitaron la retrocompatibilidad Mira este tipo ¡Ah! ¡Tiene una bomba! ¡Suéltala! ¡Venga! Este nos escapó A ver ¡Ojojojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, me si atrapó de otro tipo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Muere! Creo que aquí hay otro tipo con bombas Sí Ándele Por cochino Ah bueno, aquí no es una bomba el tipo ese Ay sí, me urge Oh no, mejor la uso después Cuando se fresca de verdad Ah, aquí también hay otro tesoro Ah, estas cosas Ah, olvidé, les tengo que comentar algo Al momento de vender tengan cuidado De vender los tesoros tengan cuidado Porque hay unos que se pueden Se pueden encajar con otros Y una vez que los juntes Incrementa su valor En este caso Creo que Los únicos que pueden Que puedes ponerle piezas Nada más es a esa cafetera No sé qué sea A una máscara y una corona Pero pues después sea como vayamos avanzando en el juego Les digo Ay, la primera vez me mami a morir aquí Estoy corriendo a lo menso Algo de esto A ver, aquí no hay nada Ah sí Ay, genial Ahí está Bueno, ya, pues parece que ya nos recuperamos Ah, a little rough Don't you think You're not like them No You Okay I have only one Very important question Aquí conocemos a nuestro compañero You gotta smoke Got gum Perfect El alcalde The big cheese What? What? Qué sencillo Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer capítulo Vamos a guardar Bueno, primer capítulo terminado. Ah, es la escena, creo, donde nos inyectan el parásito ese. Hey, hey, wake up. Se supone que ese parásito se le inyectaron a todos los aldeanos de ese pueblo. Ah, ese tipo. No, esta es la única cinemática que no me da miedo porque pues aquí está muy lento. Pero ahora yo soy solo un chico que no me da miedo, que parece ser un chico. ¿Por qué te quitaste? Fuf, policía. ¿Tú pusiste la vida en la línea? No, nadie realmente apreció a ti por eso. Ser un héroe no es lo que es que se ha crecido para ser. No hay nada más. Estaba de ser un copo mismo. Solo por un día. Pensaba que era malo. De alguna manera, me ayudé a conseguir el incidente en Raccoon City, en el primer día en la Fuerza. Eso es el incidente con el virus, ¿verdad? Creo que podría haber visto un sample del virus en un labo en el departamento. Y voy a matar. ¡Bien sobres! ¡Ay! Ahora se ha quitado el control. Bueno, eso se esnodo. ¡Ay! Estos cuartos quedaron bastante. Estos sonidos. Estos cuartos quedaron bastante. There too. Ehh... Take faster. Finalmente, abavo. Finalmente, abajo. Finalmente, abajo. Finalmente, abajo. Esto te interesa. Tengo una selección de buenas cosas en la venta, Stranger. ¿Qué vendes? ¿Es todo, Stranger? He 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 he, gracias. Estupendante. Voy a comprarlo en una venta. He 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 he, gracias. ¿Qué vendes? ¿Es todo, Stranger? He 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 he. He 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 he. He he he. Esta no, esta no. Ah, el rifle. ¿Es todo, Stranger? He 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 he. He he he. He 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 he. ¿Qué estás vendiendo? ¿Es todo, Stranger? He 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 he. Gracias. Ay, mamá. Nos va a faltar. Me la voy a jugar. Voy a vender la medicina. No, la medicina. No la puedo vender. No, no sé. Tampoco. Necesito dos mil pisetas más. Ay. ¿Cómo las consigo? Bueno, no importa. Ya que no te las consigo. Vamos. Ay, mira que esa tendencia. Ay, mira que esas tardan. Bueno, nada más. Esta primera sección la terminaría una vez derrotando a estos tipos. Hay que tener cuidado porque hay unos tipos que te arrojan bombas. ¡Ay, la rende! Ahí está el tipo con bombas. ¡Ay! Gracias. Buenos días. Me da mucha risa cada que los matas. Ahí vienen más. Hay otro tipo con bombas. Ay, el sensor. Ay, gracias. Ok. Ese tipo con las bombas me hizo un gran favor. Ay, viene. Creo que viene alguien detrás de mí. Ah, sí. Ay, otro tipo con bombas. Ay, creo que ya se acabaron. Creo que ya se acabaron. Sí. Voy a matar a este tipo. Voy a conectar. Disculpen, voy a conectar la computadora que se me está acabando la batería. Listo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos. Ahí está. Vamos. 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 Ok, ya vienen muchos. Parece que esos equipos no se acaban. Ya soy sincero, si estoy batallando un poquito con el sensor. Agarravense. Ay, no es cierto. El rifle ese lo quería para matar a estos tipos. No, hay armas. Oh. Que intenso. Ay. Ay, este tipo, Dios mío. Gracias. Que muy fiera. Oh, ese tipo también tiene bombas. Gracias. Ya, si, dios. ¡Espale! ¡Espale! Bueno, ahora pues ya nada más quiero recoger todos los objetos. Y buena munición. Bueno, pues aquí ya nada más es recoger todo y ya terminaría esta primera sección. ¿Saben? Me gustaría que me dieran recomendaciones ahí en la caja de comentarios. Que me den ideas sobre qué necesito mejorar o aquí algunos pequeños detalles. Porque yo acepto críticas. Es la primera vez que hago un directo. Ay, directo. Un gameplay, quise decir. Y, pues, sí. Soy primerizo. Ya fui aquí. Ay, sí. Hay que armar la llave. Ay, me ha agarrado. Les digo. Estoy un poco oxidado. No había subido. No hay nada. Ahí está. Listo. Ahora sí ya tenemos la... Que es la llave para abrir la puerta. Ahí está. Bien. Bueno, ahora vamos a volver con el de las mercancías. Jugó negro. A ver si voy a comprar el rifle. Creo que ya me la completo. Ahí está. Bienvenido 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 ¿Qué estás comprando? ¿Es todo? Gracias No hay suficiente dinero, amigo Vámonos Vámonos A por la llave Bueno, chavos Aquí Terminaría la primera sección Sí Sí me gustaría Que me aconsejen Que me digan Que me den así Ideas Que puedo mejorar y todo Porque la verdad Pues uno Como su primera vez Iniciando su primera vez Pues sí A uno no se le ocurre Qué decir Durante el directo Pero bueno Pero bueno Aquí Aquí terminamos Somos Sí Aquí